Buenos días, hermanos en Cristo, y feliz Jueves Santo, este tiempo cuando continuamos a caminar en la Semana Santa hasta la Vigilia de la Pascua, el tiempo más profundo en todo el año para la Iglesia. Hoy, en Jueves Santo, recordamos especialmente tres dones del Señor, el don del sacerdocio, el don de la Eucaristía y el don de la caridad. Entonces, podemos reflexionar juntos sobre estos gran misterios que celebramos este Jueves Santo. Comenzamos aquí con las óleas santas que usamos para los sacramentos de la Iglesia. Cada año durante Jueves Santo, el Obispo de cada diócesis consagra estos óleos santos para usar durante todo el año en los sacramentos de la Iglesia. Y también los sacerdotes que usan estos óleos para celebrar los sacramentos, nosotros repitemos nuestras promesas para ser fieles a Cristo y para servir nuestros hermanos hermanos en Cristo, el cuerpo del Señor. Usamos tres óleos santos en la Iglesia. Aquí es el óleo de los enfermos que usamos para la unción de los enfermos, para fortalezcar nuestros almas en tiempos de enfermedad y también cuando acercamos a la muerte, para dar a nosotros la esperanza y la fortalezca para continuar hasta el Señor y la vida eterna. Aquí es el óleo de los catacúmenes y usamos esto antes del bautismo para prepararnos a rejetar Satanás y profesar la fe de la Iglesia para evitar las atracciones, las tentaciones y los atacos del diablo contra nosotros. Y finalmente, este óleo es lo más importante, el más santo. Este es la crisma. Usamos la crisma solo tres veces en una vida. Primero en el bautismo, cuando nosotros somos renacidos y creaciones nuevas en Cristo, hijos y hijas del Padre Celestial. También lo usamos durante la confirmación, cuando recibimos un nuevo don del Espíritu Santo para ser hombres y mujeres maturos en Cristo, para dar una evidencia de Cristo en todo el mundo. Y la tercera vez que usamos la crisma es durante un orden ordenación de un sacerdote o una consegración de un obispo. Y durante una ordenación de un sacerdote, los manos son ungidos con este óleo, para significar cómo el sacerdote recibe el poder de celebrar los otros sacramentos, y especialmente la Eucaristía. Pensamos especialmente de la Eucaristía durante la segunda parte de Jueves Santos. Y por eso, vamos a continuar aquí al altar. El altar, el lugar donde celebramos el sacramento de la Eucaristía. En la noche de Jueves Santo, celebramos una segunda misa. Esta misa es la Cena del Señor. Y recordamos aquí también el don del sacerdote, pero también especialmente el don de la Eucaristía. Y durante esta misa hay una oración. Y recordamos que la Eucaristía es el danquete del amor del Señor para nosotros. Santo Tomás de Aquino refleja por qué el Señor ha dado a nosotros la Eucaristía la última noche de su vida en la inclinación. Y él piensa que una razón importante es porque las cosas más importantes, más profundos en los corazones, nosotros compartimos inmediatamente antes de decir adiós a un amigo, a un otro que nosotros amamos. Y por eso, Cristo también ha dado a nosotros la última noche de su vida eterna, este don de la Eucaristía, lo que es más cerca de su corazón, lo que es su corazón para nosotros, el cuerpo, el sangre, alma y divinidad del Señor, hasta el fin del mundo, aquí, de este altar. Por supuesto, hermanos, este año es diferente, porque por triste, nosotros no podemos reunir juntos para celebrar este gran misterio en la Eucaristía. Y por eso, yo quiero continuar y concluir con otra cosa que recordarmos, especialmente durante la misa de la Cena del Señor. El último lugar que yo quisiera estar con ustedes hoy para Jueves Santo es aquí, no en el altar ni si con los óleos, pero con estos elementos muy humildes, la toya y el agua. Durante la misa de la cena del Señor, el sacerdote usa estos elementos, estos elementos humildes, para lavar los pies de doce de su gente. Y en esto, él imita el ejemplo de Cristo durante la última cena, cuando él se puso a lavarse los pies de sus apóstoles. Y él dijo a sus apóstoles, y también a nosotros, que como él hace, también nosotros podemos hacer. Y eso es muy importante, especialmente este año, cuando no podemos estar juntos en la misa con la Eucaristía. También en este tiempo, tenemos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, para dar a nosotros el poder de actuar con la gracia del Señor, para hacer obras de caridad, para hacer obras de caridad, uno para el otro. Y ese es un ejemplo de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y este también nos prepara para el día cuando todos de nosotros, otra vez, podemos reunir en frente del altar del Señor. Entonces, durante esta semana, esta Semana Santa, continúa, hermanos, de hacer actos de caridad, uno para el otro. También actos muy, muy humildes, como Jesucristo mismo. Y también continuamos a rezar, uno para el otro. Padre Antio y yo, estamos rezando, orando para ustedes. Y por favor, ora y reza también para nosotros. Dios les bendiga, hermanos.